Que te vas y me dejas, la verdad a mi no me estresa Porque ya estoy hasta la madre, ya estoy harto de tus vanidades Agarra tus cosas, esconde una puerta, por mi ya no te detengas Lo siento chiquita, tu puedes solita, no pienso cargar tus maletas Ya no más cierra la puerta y que empiece la fiesta Esta fue la última gota, se desborda el río y se brota Ya no pienso seguirte aguantando, tus berrichos me tienen chiflando Agarra tus cosas, esconde una puerta, por mi ya no te detengas Lo siento chiquita, tu puedes solita, no pienso cargar tus maletas Ya no más cierra la puerta y que empiece la fiesta Que suene el norteño y la banda, que ella se armó la parranda Alcohol y mujeres pa' mil, vámonos rezo chiquilla Bórrale de aquí Vámonos rezo chiquilla, 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 bórrale de aquí